Buenas tardes, somos trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, integrantes del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS. Mi nombre es Ismael Bautista, soy coordinador nacional y nuestra asesora, la doctora en Derecho y especialista en Seguridad Social, la doctora Yamile Moncada Reyes. Venimos del DF con mucha preocupación y estamos informándole a todo el país de lo que está sucediendo con la seguridad social en México. Para nosotros los trabajadores es muy grave lo que está sucediendo, ya que el modelo de salud actual, que es de servicios públicos, está cambiando para ser un modelo de libre mercado, donde hoy la atención médica a todos los trabajadores de México se le va a cobrar nuevamente, siendo que ya eran derechos adquiridos constitucionalmente y que el día de hoy el embate del Estado mexicano es dejar la responsabilidad a la población en general para que ella asuma los compromisos de pagar la atención médica, olvidándose de los derechos constitucionales y de la constitución que ellos deben de administrar, como es el gobierno mexicano. Muy grave porque aquí en el Estado de Nuevo León queremos comentarles que su gobernador ya firmó el acuerdo de cooperación con la Secretaría de Salud donde vienen las bases sustentadas de lo que es la reforma a la Ley General de Salud, que es precisamente este convenio donde ya se privatiza la salud, donde se va a cobrar la atención médica y donde se van a subrogar servicios a terceros, lo cual implica que las grandes enfermedades en México van a quedar fuera de la atención médica y ya está sucediendo. Aunque hay casos que no los podemos documentar porque son de la derechohabiencia, pero estamos en ese proceso, se está dando ya en México lo que los trabajadores determinamos como el inicio de un genocidio de Estado contra la población, dado que al dejarlos desprotegidos van a acabar directamente con los enfermos crónicos como son los que tienen diabetes, enfermedades renales, cáncer, etc. Una situación muy grave que todos los trabajadores de México la van a padecer y que el gobierno a través del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, que es un nuevo organismo descentralizado, va a meter a todos los trabajadores del Estado de Nuevo León al nuevo modelo denominado Sistema de Protección Social en Salud. Está en la modificación a la Ley General del IMSS del 15 de mayo del 2003 y además se van a incorporar a todos estos y se les va a cobrar nuevamente la salud. Esto es, ya para todos los estados de la República, en el artículo 77.6 de la Ley General de Salud se determina que todos los estados se van a incorporar a este nuevo modelo de salud, un nuevo modelo de salud que será de libre mercado. ¿Qué es lo que nosotros vemos en esto? Que hoy en México el Estado mexicano ha abandonado la responsabilidad de la protección social, se está autodesregulando y hoy son los organismos internacionales los que están mandando en México y los que están fuertemente contra los derechos constitucionales de los trabajadores porque mientras más adentro están los organismos internacionales, más se está perdiendo los derechos laborales de los trabajadores y esto lo van ustedes a ver hoy, ahorita que intervenga mi asesora, la doctora Yabilé, en el sentido de que el sistema de jubilaciones y pensiones en México, por indicaciones de la OCDE, se va a bajar en todo el país. Hoy esos salarios de los trabajadores y de nuestros médicos en el sector salud que son de 25 mil, 30 mil pesos, van a quedar hasta abajo en un tope de 8 mil pesos. Pero no nada más ellos, sino va a ser para todos los trabajadores del IMSS, pero esto la doctora se los va a explicar de una manera más correcta y de acuerdo a toda la experiencia que ella tiene. Bueno, buenos días, soy la doctora Yamile Moncada, especialista en seguridad social, actualmente titular del programa Radiofónico Eco Sociales, que habla justamente de la seguridad social en todos los perfiles distintos que conlleva como tal la ciudadanía. Y bueno, la situación es que se está hablando por conocimiento de causa, se tienen las pruebas de lo que se está comentando. Antes que nada, quisiera invitarlos a que pudieran escuchar un audio que ya está en YouTube, que se llama el audio de la infamia, donde la recomendación es que lo escuchen completo, pero de manera muy puntual, del minuto 26 al minuto 36, donde directamente uno de los directores del IMSS, Daniel Karam, habla de que se tienen que quitar las pensiones, que va a ser un tratamiento sumamente difícil, pero que lo tienen que lograr. Y se refieren tanto a los trabajadores del IMSS como a la ciudadanía en general. Así es que, partiendo de ese punto, quisiera que la gente primero tuviera la oportunidad de escuchar este audio para que sepan de qué se está tratando, que es algo grave y que tenemos, aparte de preocuparnos, ocuparnos sobre la misma situación. Ya que, lamentablemente, la cuestión de la salud, digamos, están haciendo un cobro indirecto. Al no tener los insumos adecuados para las enfermedades crónico-degenerativas, la gente no tiene los recursos para poder solventar esos gastos. Y lo que sucede, irremediablemente, es que la persona fallezca, al no contar con estos insumos. Y la respuesta por parte del instituto es que, pues, aún no llegan, aún no llega ninguna o ninguno de estos insumos que se requieren para este tipo de enfermedades. Por un lado, esta situación, que es la que está sucediendo. Por otro lado, a los adultos mayores ya no le están dando el seguimiento a una enfermedad. A título personal, yo viví esa situación. Mi padre estaba esperando un trasplante de hígado, pero un chico más joven que él fue el que determinaron darle, como tal, el tratamiento. Pues, mi padre falleció. Entonces, una de las dinámicas que nos comentaban los doctores era que, pues, tiene mucho mayor oportunidad de vida una persona joven que una persona adulta. Perdón, pero la vida es vida. Sea para cualquier persona, es un principio universal de toda la humanidad. No tienes por qué mermar o castigar, porque ya tienen cierta edad, hacerlos a un lado. Cuando ellos otorgaron y dieron muchísimo dinero, aportaron como tal al país, y ahora resulta que ellos son los responsables de que no se cuenten con los recursos para poder solventar las jubilaciones o pensiones. Por un lado, esa es una de las problemáticas más fuertes. Ya que al no haber salud como tal, pues, justamente, los demás supuestos, por añadiduría, pues, no se van a contar con ellos. Otro problema es justamente las jubilaciones y pensiones, donde la OCDE pretende homologar a un solo esquema de pensiones. Yo aquí pregunto, ¿cómo pretenden realizar este esquema cuando existen más de 79 perfiles en materia de seguridad social? ¿Cómo vas a homologar donde existen jubilaciones de municipio, jubilaciones estatales, jubilados, pensionados, Antigua Nueva Ley, IMSS, ISFAM y CEMIN? Son muchísimos los supuestos como para querer homologar como primer punto. Y segundo punto, a título personal, tuve la oportunidad de poder entrevistar a Pablo Antolín, donde justamente él me refirió que es una excelente propuesta a las cuentas individuales, lo que hoy conocemos como AFORE. Sin embargo, yo tengo, justamente yo hice un estudio sobre, directamente sobre mi persona, yo llevo 14 años cotizando dentro de la seguridad social y solicité un informe de la aportación tripartita de estos 14 años. Al hacer la sumatoria y de entrada obtener el documento, porque fue un tanto complicado, a la hora de obtener el documento empecé a sumar y resulta que yo debería de tener en mi AFORE 244 mil pesos de 14 años cuando solamente dentro de mi AFORE en ese momento existían solo 180 mil. Entonces, ¿cómo pueden referir que el esquema de cuentas individuales es sumamente benéfico cuando yo ya tengo la prueba de que no lo es? Porque la primer pregunta sería ¿por qué no está el recurso que debería de estar básico? Es un ahorro obligatorio a la de a fuerzas que tienes que hacer, de ese no te escapas. Y ni siquiera ese saldo existe en mi AFORE como primer punto. Segundo punto, ¿los rendimientos dónde quedaron? Dicen que las AFORES manejan rendimientos históricos. Pues ahí queda clarísimo que no lo es. Entonces, a la hora de yo hacerle esta pregunta de que qué opinaba, porque él refiere que es lo mejor, que opinaba de que yo tenía un respaldo de que no lo es, se quedó callado y su respuesta fue que los bancos podrían colapsar. Pues, oh sorpresa, la mayoría de los bancos son AFORE. No creer que te tienes que esperar hasta tener la edad. Esto va a aplicar para todos, activo, jubilado y pensionado. Tienes que estar debidamente informado sobre los derechos que te asisten para que se pueda dejar la evidencia del daño. Lamentablemente, por buena o mala suerte, en México el derecho mexicano es por escrito. Y la mayoría de las leyes se aplican siempre porque no las manifiestan que son en sentido positivo. Pero si tú demuestras que no te están beneficiando por escrito, de manera fundamentada y con otro tipo de herramientas legales que existen dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, puedes demostrarle evidencia del daño. ¿Qué va a suceder el día que tú le hagas saber a la otra parte? Que tú ya sabes que te asiste el derecho a la salud y lo fundamentas de manera piramidal. Tratados internacionales, derechos humanos, leyes federales, leyes estatales y como tal toda la cuestión jurídica, jurisprudencia, tesis, doctrina. ¿Qué va a pasar cuando tú le hagas saber a la otra parte que tú ya sabes que te tocan al día de hoy 10 pesos? Y la otra parte te está vendiendo la idea de otorgarte 2 pesos. Cuando tú demuestres la evidencia del daño que te pretenden hacer por escrito, no va a poder aplicar porque está el artículo 14 constitucional. Así es que es importante que la gente esté informada sobre estos supuestos y para terminar existe otra tercer problemática de manera muy particular para el perfil de los trabajadores IMSS, donde de alguna manera no tienen como tal de manera muy puntual una personalidad jurídica por así decirlo. No está definida porque por un lado cuando conviene son jubilados, cuando no son pensionados y cuando no son ambas figuras. Yo quisiera brevemente demostrar que hay una jurisprudencia con antelación a la jurisprudencia que habla actualmente de que ya no se les debe entregar el recurso de la FORE cuando existe esta jurisprudencia que es la que les voy a mencionar donde habla que la pensión de Cezán tiene edad avanzada es incompatible con la jubilación a pesar de haberse reconocido estas antes de la contratación colectiva de 1989. Quiere decir que aquí se aclara cuál es la figura de los trabajadores del IMSS y queda claro que son jubilados, no son pensionados como se pretende hacer. Una de las armas que están ocupando justamente para elaborar esta jurisprudencia es que el artículo 190 que era empleado normalmente para aplicar la recuperación total de la FORE por parte de los trabajadores del IMSS dice claramente que en efecto el contrato colectivo de trabajo debe de estar registrado debidamente ante la CONSAR y como no se encuentra justamente el contrato que les asiste a los trabajadores del IMSS en la CONSAR por ese motivo no se les puede entregar el saldo total de la FORE. Una segunda situación es que lamentablemente quien elaboró las demandas de todos estos trabajadores puso el concepto pensionado creyendo que es lo mismo jubilado y pensionado. Yo les quiero aclarar brevemente que pensionado es por ser derechohabiente donde tu patrón pagó al instituto por semanas cotizadas mientras que una jubilación es por medio de años de servicio por medio de un contrato colectivo entonces dista mucho una figura de otra. Lamentablemente hay personas que no están capacitadas al 100% dentro de esta materia porque quizás son especialistas y excelentes en aplicar la rama laboral o la rama civil pero obviamente hay particularidades muy profundas que pueden sin querer puedes perjudicar a la gente y lamentablemente este bufet de abogados elaboró la demanda bajo el término pensionado entonces pues le abrió la puerta y un área de oportunidad a la otra parte así es que los invitamos a que puedan asistir el día de hoy a las 3 de la tarde al foro que se va a dar justamente para hablar de cómo se pueden defender cómo están las leyes y que conozcan que se empoderen en la medida en la que ustedes sepan cómo se pueden defender van a poderle hacer frente un breve una breve analogía si tú estás en un cuarto oscuro con muchísimos muebles no puedes caminar porque te da miedo porque sabes que te vas a pegar pero qué va a pasar si tú ya sabes dónde se encuentran estos muebles y el cuarto aún sigue apagado vas a saber por lo menos por dónde caminar así es que en la medida en la que tú conozcas tus derechos vas a saber cómo defenderte ¿dónde va a ser? ¿el domicilio? el domicilio es en el salón Treviño calle Treviño 327 entre Galeana y Carranza en el centro en el salón de la Federación de Sindicatos Independientes esto es a las 3 de la tarde una cosa más ¿algún llamado a la población en general y a los trabajadores del IMSS en particular de Nuevo León? ¿cuál sería el llamado de ustedes? el llamado es a los trabajadores en general del Estado de Nuevo León para que se organicen junto con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que tomen muy en serio esta situación porque es muy delicada el día de mañana ellos y sus beneficiarios ya no podrán tener el servicio público como lo venía entregando el Instituto Mexicano del Seguro Social la Secretaría de Salud todos los servicios públicos y el ISTE todos quedan privatizados se van a un nuevo modelo de salud el Estado mexicano los está engañando está ocultando la información y está desregulándose el día de mañana ya no va a haber servicios que atender porque ellos están dentro de la Organización Mundial del Comercio que está impulsando en sus siglas en inglés se llama TISA pero es un acuerdo general de comercio de servicios que implica la privatización de todos los servicios en México el agua la electricidad la luz la educación la salud todo si hoy los trabajadores no nos quitamos el miedo y empezamos a organizarnos todos codo a codo el día de mañana este país va a caer en un genocidio de Estado y sus familiares van a perecer hoy tenemos que luchar o vamos a terminar sin nada una sociedad enferma pobre y sin salud se sostiene que la privatización va a mejorar los servicios de salud que ahora se encuentran un poco dañados ¿cómo podemos estar seguros que esto no es cierto? estar seguros desde podemos estar seguros desde el punto de vista que los organismos internacionales están determinando ya las políticas de salud en México y eso lo comprobamos con el Banco Interamericano de Desarrollo que hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dicho que va a construir 20 mil millones que va a invertir 20 mil millones de pesos en la construcción de hospitales estos van a ser a través de las APP con presupuesto público y privado pero con 25 años de subrogación y además con proyectos de servicios lo cual implica que estos hospitales ya van a traer todos los servicios que hoy ofrece en sus categorías laborales el Instituto Mexicano del Seguro Social como es farmacia laboratorios limpieza transportes con mutadores o sea mientras más entran estos acuerdos y mientras más los organismos internacionales controlan los servicios públicos en México los trabajadores del país se están yendo a la miseria y los están condenando a quedar marginados el hecho es que se está eso fundamenta la privatización si no pregúntenle al director del IMSS que va a construir 20 mil millones y revisen además que la Secretaría de Salud está construyendo también hospitales con este modelo y el Issste va para el mismo lugar o sea todos los servicios que da el IMSS el Issste y el y el Seguro Social van a ser con las APP eso es una realidad y ustedes lo pueden constatar a través de revisar los fundamentos del Banco Interamericano de Desarrollo pero eso lo ven como que precisamente el que sea privado va a ser mejor el servicio adelante si me permiten justamente esa es la situación que las leyes siempre van a aplicar porque te las están vendiendo como positivas y obviamente la misma constitución refiere que si una ley es en sentido contrario y va a perjudicar a la ciudadanía pues no se deben como tal de aplicar sin embargo esa es la situación nos venden las leyes con caritas felices moñitos pero si nosotros no demostramos la evidencia van a seguir aplicando se pueden decir muchísimas cosas hoy por hoy el resultado es que anteriormente se manejaban programas gratuitos de salud ahora si asistes a alguno de estos centros de salud es real te mandan al seguro popular y ya tiene costo entonces la prueba ya está esto es real a título personal yo tenía el seguro de gratuidad donde no te cobraban ahora cuando quise volver a solicitar el mismo porque no cuento con seguridad social directamente porque quiero estar protegida y porque sé lo que resulta resulta que me quisieron mandar al seguro popular para que pagara ya de alguna manera volví a tener régimen obligatorio pero en ese inter me percaté de que es real a un beneficio que se tenía gratuito lo están cobrando ya para el que no tenga este recurso y como segundo punto siempre las leyes vuelvo a repetirlo y enfatizarlo siempre las leyes van a aplicar porque te refieren que son en sentido positivo y que van a beneficiar yo quisiera preguntar directamente al director del IMSS que con esa cantidad de dinero que pretenden elaborar o construir perdón estos hospitales porque mejor no ocupan ese recurso para seguir solventando las pensiones y para comprar los insumos de justamente de los derechohabientes que hoy por hoy no cuentan ya con ese beneficio y ahora ellos tienen que comprar el medicamento entonces se deslumbra un panorama de asolador totalmente ¿en cuántos años? ya se está viendo ya está está sucediendo lo que pasa es que la población no alcanza a articularlos pero está sucediendo en Coahuila está sucediendo aquí mismo en Monterrey en el Distrito Federal o sea hay enfermos con hemodiálisis que ya están en la privada y que a otros no les están dando el servicio y están falleciendo entonces hay un genocidio si ya está lo que pasa es que los medios oficiales están bloqueando toda esta información y los ciudadanos no hemos podido articular todas esas desgracias que nos están pasando en cada estado de la república pero de hecho ya sucede en México gracias 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 Gracias.